Por onceava edición el Instituto Nicaragüense de Turismo Intur de Buaco desarrolló el concurso de bote de remo donde participan diferentes pescadores artesanales Cinco fueron los participantes y Venecio Sequeira se ha destacado en ganar el primer lugar en los últimos años Está bonito, bien bonito está, porque la gente se anima y viene Para los organizadores y comuna local de San Orinzo es importante promover la playa El Maneadero Que invita a todos aquellos pescadores que todos los años vienen a participar y hacen dos actividades a la vez como es fuerza y velocidad Es como parte del estímulo a la actividad económica que nuestros hermanos que viven aledaño a la playa Para sostener los gastos de su familia a diario realizan como es la actividad de la pesca Con sus redes y su bote de remo pues como comenzaron ahora pues ya tienen otros medios más Ya tienen unas lanchitas de motor y se pueden movilizar con más facilidad Entre dinámicas, deporte y música tradicional es acompañada esta actividad de esparcimiento familiar Quienes aprecian la vista de las faldas del lago Cozibuelca de Nicaragua Con imágenes de Gerardo Porta, desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias